Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Magpar Todos. En esta ocasión, y tal como había prometido hace algunos capítulos atrás, voy a volver a hablar sobre ARK, el navegador que estoy usando últimamente y que me tiene absolutamente encantada. Creo que en mi caso ya no hay vuelta atrás, aunque doy por hecho que no es un navegador que vaya a encajar en la forma de trabajar de todo el mundo. Esto vaya por delante. Lo que hoy quiero explicarte es cómo funciona desde un punto de vista mucho más técnico, porque ya llevo varias semanas utilizándolo, y qué funcionalidades creo yo que son las que más han encajado, como te decía antes, con mi forma de trabajar, que no tiene de ninguna manera por qué ser igual que la tuya. Lo primero que voy a enseñarte es la diferencia o las diferencias visuales más impactantes que hay entre ARK y cualquier otro navegador al uso, de los que estamos acostumbrados. Voy a abrir ARK, como ves es una pantalla absolutamente blanca, y al principio, solo al principio, y ahora verás cómo, aparece esta barra lateral izquierda. Para empezar a buscar algo, aquí no hay ninguna barra superior del navegador donde poner una dirección, simplemente puedo pinchar aquí arriba o utilizar un atajo de teclado que es Command-T, T de Teruel. Command-T lo que hace es abrir una nueva pestaña, en este caso sería la primera porque no tenemos ninguna. Pero voy a hacer clic aquí y voy a poner MacParatodos.es. Entro en MacParatodos y como ves, en el momento en que ya tengo una página abierta, me desaparecen todas las distracciones. Es decir, ahora la barra lateral izquierda solo aparecerá si yo deslizo el ratón hacia la izquierda y automáticamente aparece. En cuanto lo separo, desaparece. La puedo mantener continuamente a la izquierda, si quiero, pinchando en este icono que aparece aquí arriba. En ese momento, esa barra lateral estará presente todo el ratón. A mí no me hace falta, yo ya sé que deslizando el ratón hacia la izquierda va a aparecer en cualquier momento, con lo cual prefiero, como mi pantalla tampoco es enorme, tenerla oculta. Me voy a ir a Chrome, pero podría ser en cualquier otro navegador. Y fíjate cómo en Chrome ya el aspecto inicial cambia, porque arriba tenemos, esto depende de cómo lo tengas configurado, pero arriba tenemos nuestra barra de dirección, las extensiones o plugins que tengas añadidos al navegador, debajo los favoritos. Y si yo aquí pongo macparatodos.es, por ejemplo, macparatodos.es, entro aquí y aparece mi página, pero mi página sigue cortada o veo menos en mi página, por decirlo de una manera para que me entiendas, porque arriba sigo teniendo la barra de dirección, los favoritos y los plugins o añadidos. Es verdad que yo puedo configurar esta barra y puedo quitarle partes, por ejemplo, puedo decirle que los favoritos no aparezcan aquí, pero en cualquier caso, el espacio ocupado es mayor, porque aunque solo sean las pestañas, ya me está quitando arriba una parte. Bien, si las pestañas me están quitando una parte y aquí, por ejemplo, abro, no lo sé, siempre hago lo mismo, pero el mundo.es, abro el mundo y abro esto, ¿vale? Si ahora mismo salto de una a otra pinchando en una o en otra o tengo atajos de teclado, pero si yo me voy a Arc, que lo tengo aquí, veo más página, quiero abrir, por ejemplo, el mundo, utilizaría el atajo de teclado, como te he dicho antes, pongo aquí el mundo.es y aparece el mundo, pero arriba no me aparecen pestañas, ¿cómo salto de una a otra pestaña? Bueno, pues aquí empieza una de las cosas de Arc que más me gustan y es que tiene la posibilidad de usar un atajo de teclado facilísimo para saltar de pestaña a pestaña abierta. Hay varias formas de hacerlo, pero la que más me gusta a mí es utilizar Control y la tecla de tabulador. En ese momento, fíjate cómo me aparecen las dos pestañas y si yo suelto encima de Mac para todos, me aparece Mac para todos y si suelto encima del mundo, me aparece el mundo. Este atajo de teclado es idéntico, no por las teclas, sino por la forma de actuar, que el atajo de teclado de nuestros Mac que yo uso constantemente, que es Command Tabulador para saltar de aplicación en aplicación. Si yo ahora utilizo Command Tabulador, fíjate cómo paso entre todas las aplicaciones que tengo ahora misma abiertas en mi Mac. Si paro encima de Chrome, suelto lo que me aparece es Chrome, fíjate en las pestañas de arriba que estoy en Chrome, y si vuelvo a hacer lo mismo y suelto en Arc, lo que me aparece es Arc. Es verdad que al principio te traiciona el subconsciente, como yo utilizo tantísimo el atajo de teclado Command Tabulador para saltar de aplicación en aplicación. Cuando estoy dentro de Arc, a veces tengo que pensar si es Control Tabulador o Command Tabulador. Pero en cualquier caso, es muy fácil. Eso sí, hay una cosa que tienes que tener en cuenta si no quieres volverte completamente loco. Y es que en ese cambio de pestañas abiertas, hay un máximo de cinco pestañas que se van a mostrar por una cuestión de espacio. Es decir, que si yo abro Mac para Todos, ahora mismo tengo Mac para Todos, tengo El Mundo, voy a abrir Pepacobos, voy a abrir, no lo sé, elpaís.com, voy a abrir, no lo sé, caisabank.es y voy a abrir algo para hacer la sexta, que sea, yo qué sé, TL5. Bueno, una búsqueda de Google, da igual. El caso es que ahora yo tengo más de cinco pestañas. Si yo me voy y utilizo el atajo de teclado Control Tabulador, fíjate cómo me aparece Telecinco, Caixa, El País, Pepacobos, Mac para Todos, pero me falta la página del mundo, porque ya me he pasado de cinco. Y aunque dé a Tabulador, 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 no va más allá. A mí me gustaría que fuera pasando por las demás pestañas. Pero tenemos una forma muy fácil de recuperarla. Primero, si sabemos qué es el mundo, directamente podemos hacer Command T, yo pongo El Mundo y automáticamente aquí me sale y me dice, pasa, esto Switch to Tab, es cambia a esta pestaña. Pero si ni siquiera te acuerdas del nombre, pero sabes que tienes más pestañas abiertas, te puedes ir a la barra lateral y aquí, fíjate cómo tengo Telecinco, Banca Online, El País, El Mundo y aquí tengo todas. Lo único que tengo que hacer es volver aquí y saltar a la que quiera. Por ejemplo, El Mundo. En el momento que salto El Mundo, ya mis cinco pestañas cambian y me ha desaparecido otra que ahora no sé cuál es, pero es Pepacobos. Bueno, pues nada, que sepas que hay un máximo de cinco por si en algún momento te pierdes, puedas volver a la barra lateral para buscar lo que necesites. Además de esta forma extraña, por decirlo de alguna manera para que me entiendas, de actuar respecto a la parte visual, es decir, que no haya una barra en la que escribir, ten en cuenta varias cosas. Si yo hago clic en el nombre, puedo cambiar esta pestaña por otra. Es decir, si hago clic en el nombre y pongo aquí, no me va a abrir otra pestaña, sino que en esta misma me va a cargar lo que yo busque. O si hago Command T, abro otra pestaña. También puedo utilizar el atajo de teclado Command N, pero en ese caso lo que abre es otra ventana, no otra pestaña, que como ya sabes es diferente, porque en las pestañas yo puedo saltar así, con el Control tabulador, mientras que en las ventanas, si yo le doy a Command N, lo que me abre es una completamente diferente. Yo aquí puedo entrar a... no lo sé. Vamos a entrar... antes he entrado a la caixa, voy a entrar en Bank Inter. Bueno, pues entro en Bank Inter, por ejemplo, y en el BBVA, para que no haya problemas. Bueno, pues entro en varios. Si yo aquí utilizo Control tabulador, fíjate como las únicas dos pestañas que tengo abiertas son BBVA y Bank Inter. Mientras que si me voy aquí, botón derecho del ratón, y salto a la otra ventana abierta, aquí tengo las pestañas que tenía antes abiertas. El hecho de que visualmente sea más minimalista, a mí me gusta muchísimo, porque veo en todo su esplendor, para que me entiendas, cualquier página web que esté cargando. Pero es verdad que al principio cuesta un poquito acostumbrarse. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Chrome, por ejemplo, tienes aquí todas tus extensiones, todos tus añadidos, haciendo clic en cualquiera de ellos, puedes usarlo en la página. Y además tienes aquí tus páginas favoritas. En Arc funciona de forma similar, pero tienes que saber dónde buscar. Vamos a volver a Arc y te voy a enseñar varias cosas. Lo primero, si vuelvo con el ratón a la izquierda y abro la barra lateral, fíjate que yo tengo aquí nueve favoritos. Estos son favoritos. Yo puedo ir directamente a, no lo sé, a Vimeo, hago clic aquí y se abre Vimeo, y es un favorito que tengo. Puedo desde aquí, si le doy con el botón derecho del ratón, cambiar algunas cosas, como cambiar el icono, renombrarlo, duplicarlo, pero en cualquier caso, aquí tengo mis favoritos. Si yo quiero añadir un favorito, por ejemplo, aquí no tengo Mac para todos como favorito, pero me voy a ir a mi página de Mac para todos y voy a decirle que quiero que sea favorito. ¿Cómo le digo que quiero que sea favorito? La verdad es que es muy sencillo poner una página como favorita. En el caso de que yo quisiera poner como favorito Mac para todos aquí arriba junto a estas nueve, lo único que tendría que hacer es, como tengo aquí las que tengo abiertas, sería arrastrar Mac para todos, uy, espera, arrastrar Mac para todos hasta, uy, que lo tengo aquí, arrastrarla hasta aquí arriba. Se coloca el icono y ya la tengo. ¿Qué la quiero quitar? Botón derecho del ratón y simplemente quitar de favoritos. Quito de favoritos. Es verdad que me lo ha cerrado, pero bueno, la voy a volver a poner en la barra lateral para que veas lo que quiero decir. Yo te aconsejo que aquí en favoritos pongas páginas, no tanto que visites frecuentemente, que ahora te voy a explicar cuál es mi forma de organizarlo, sino páginas a las que tengas que recurrir por motivos importantes. Por ejemplo, yo tengo el calendario porque necesito saber qué tengo que hacer, tengo mi gestor de tareas, tengo Drive con todos mis archivos, tengo los ajustes de Google, tengo Vimeo, tengo mi aplicación de contabilidad, tengo Facebook porque tengo que entrar al grupo de Facebook constantemente, YouTube y una aplicación de usos horarios. En cualquier caso, estas son las nueve que utilizo como para trabajar. Pero aquí abajo, ves donde pone Pepa Cobos, yo tengo lo que son mis favoritos, lo que sería el equivalente real a los favoritos dentro de Google Chrome o Safari. Es decir, estas son páginas que no tengo por qué tener pinchadas de alguna manera, arriba del todo siempre, sino que están aquí y puedo entrar dentro de Mac para todos. Tengo varias cosas, dentro de emprendimiento tengo varias, dentro de cursos tengo varias, dentro de Pepa Cobos tengo varias, dentro de diseño humano tengo varias. Entonces, si lo que quieres es meterlo aquí, haces lo mismo, simplemente arrastras y lo dejas aquí. Y esto ya se va a quedar siempre. Si hago doble clic, le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, hago doble clic y digo, no, es que yo esto quiero que se llame Bank Inter. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Incluso podría crear una carpeta dentro de Pepa Cobos que se llamase bancos. Y dentro de bancos, meter todos los bancos con los que trabaje. Si le doy aquí al más, me dice, ¿qué quieres? Un nuevo espacio, ¿qué espacio? Yo utilizo solo uno, Pepa Cobos. Ya hablamos de esto, es una forma de separar, por ejemplo, tu entorno personal de tu entorno profesional. A mí me parece que es dificultar un poquito las cosas. Yo creo que para la mayoría de nosotros, un solo espacio es más que suficiente. Pero si yo quiero crear ahora una nueva carpeta, le doy aquí a nueva carpeta, y dentro de nueva carpeta, lo que te decía, pongo bancos. ¿Qué hago? Arrastro Bank Inter dentro de bancos, ya lo tengo dentro de bancos. Si hago clic, cierro, me voy aquí arriba, voy a colocar bancos aquí, y ya tengo mis bancos. Cierro, y mis bancos ahora están ocultos. Si hago clic, se abre. Tengo Bank Inter, pero quiero añadir BBVA, simplemente me voy, lo pongo dentro de bancos, y ya tengo dentro de bancos, mi BBVA y Bank Inter. Entonces, puedo tener ordenado, lo doy aquí al menos, todos mis favoritos, dentro de carpetas, en esta barra lateral, que además tiene la gran, a mí me parece que muy bien hecho, que desaparece automáticamente, con lo cual no me está molestando cuando estoy navegando. De manera que, tengo aquí arriba, lo mínimo imprescindible, en mi caso son nueve, y podrían ser muchas menos, porque yo creo que aquí, al menos tres podría quitar, para que no baje mucho, el resto del contenido, la barra lateral. A continuación, mis favoritos reales, dentro de carpetas, que voy a aprovechar, para quitar esta. Simplemente, si quiero quitar BBVA, hago clic en la cruz, quiero quitar Bank Inter, clic en la cruz, y quiero quitar bancos, clic encima de la carpeta, y me voy a la última opción, que pone Delete, que es borrar. Lo borro, y ya se ha ido mi carpeta. Más cosas importantes, que tienes que saber. Hemos dicho, los favoritos que están arriba, los favoritos que están abajo, ordenados, y a continuación, están las pestañas, que tengo abiertas. Puedo abrir tantas como quiera, y aquí te las tendré, todas ordenadas. Pero, ¿qué más cosas puedo hacer, dentro de una página? Bueno, como te he explicado antes, en Chrome, por ejemplo, arriba tenemos nuestras extensiones. ¿Quiere decir esto, que en Arc no puedo instalar extensiones? Sí, podemos instalar extensiones, claro que sí. ¿Dónde están esas extensiones? Bueno, puedes elegirlo, pero en cualquier página, si te vas aquí arriba, donde están, este recuadro, con unos controles, hago clic sobre él, y automáticamente me dice, que tengo instaladas extensiones, esta, que es Omnibor, tengo ClickUp, tengo mi gestor de contraseñas, tengo uno de Facebook, y uno de YouTube. Bueno, estas extensiones, fíjate como esta de Omnibor, tiene una chincheta puesta encima. Esta chincheta puesta encima, quiere decir, que me la va a mostrar constantemente. ¿Por qué? Porque es una extensión, que uso constantemente, cuando quiero leer algo, a posteriori, simplemente pincho aquí, y me lo guarda, en una aplicación, que se llama Omnibor. Bien, eso lo tengo ahí. ¿Qué quiero pinchar, ClickUp? Simplemente, ves que pone Pin, hago clic aquí, y ya tengo las dos. Pero yo no necesariamente, tengo que tenerlas aquí. Puedo desactivar la chincheta, y cuando quiera, en esta página, porque utilizo menos ClickUp, simplemente hago clic aquí. Es verdad que son, en vez de un clic, son dos, porque tengo que hacer clic aquí, y luego clic en la extensión de ClickUp, para utilizarla. Pero está aquí. ¿Qué quieres añadir más extensiones? Le das al más, y se abre directamente, que esto no te lleve error, la página de añadir extensiones de Chrome. ¿Por qué? Porque las extensiones de Chrome funcionan exactamente igual para Arc, con lo cual, cualquier extensión que estuvieras utilizando en Chrome, la puedes pasar directamente a Arc. No busques innecesariamente, una vez que hayas instalado cualquier extensión, recuerda que van a estar aquí, que si quieres que esté permanentemente aquí, en pequeñito, simplemente haces clic en la chincheta, y está ahí. Y luego tienes cuatro opciones, que vienen ya de por sí, vienen preinstaladas dentro de Arc. Una es la opción de compartir esta página, otra es la opción de crear o hacer cambios en esta página, para la mayoría de nosotros no va a servir para nada, pero bueno, si haces clic aquí, puedes decirle que quieres cambiar el tamaño de la letra, que lo puedes hacer más grande, si lo quieres ver más grande, puedes cambiar el tipo de letra, ponerlo en mayúsculas, en minúsculas, puedes cambiar código, puedes cambiar el tipo de letra, si quieres cambiar el tipo de letra, puedes cambiar el color, y decir, bueno, es que lo quiero en morado, o lo que sea. Todo esto que cambies aquí, es más para desarrolladores, en realidad, de páginas web. Pero bueno, todo esto que cambies aquí, no hace falta ni que te diga, que obviamente todos estos cambios no se guardan, una vez que yo vuelva a cargar la página, si yo ahora hago clic aquí, en esta flecha que gira sobre sí misma, vuelve otra vez a como estaba originalmente. Voy a ponerlo esto ahí al 100%, voy a cerrar aquí, pero bueno, que sepas que puedes hacer estos cambios. Y además, puedo hacer una captura de una parte de la página, con el atajo de teclado, Command-Shift-2, o capturar la página entera. Esto está muy bien, porque fíjate que la página es bastante más larga, que lo que se ve, con lo cual, si yo hago clic aquí, y le doy a capturar página entera, me dice, la captura se ha copiado al portapapeles. Le voy a decir que la guarde, y cuando le digo que la guarde, directamente me voy a descargas, y aquí en descargas, la ha guardado como Chrome Web Extensiones. Si hago clic aquí, le doy a la barra espaciadora, lo veo, y me ha capturado la página entera. De hecho, si hago doble clic, fíjate cómo la puedo ver, ahora está pequeña, pero podría, uy, espera, ampliarla, y se vería perfectamente, porque me ha capturado la página entera, sin necesidad de ninguna extensión externa, y valga la redundancia. El caso es que, vuelvo aquí, puedo hacer, como te digo, captura de pantalla completa, captura de una porción de pantalla, aquí cambiar el código de la página, y compartir. Además, tengo la opción, de activar el modo desarrollador, dándole los tres puntitos, de limpiar la caché, limpiar las cookies, en fin, una serie de cosas, que puedo hacer en esta página. Quedan bastante más cosas, que ver sobre Arc, y lo haremos, y completaremos, en el próximo capítulo. Como te he dicho al principio, creo que, no es un navegador, para todo el mundo, no todo el mundo, se sentirá a gusto, si te manejas bien, con los atajos de teclado, si te gusta, no utilizar tanto el ratón, y más el teclado, creo que Arc, puede ser, muy buena opción para ti. En cualquier caso, la semana que viene, terminaremos de ver, todas las posibilidades, que te ofrece, y podrás tomar, una decisión, mucho más informada. Espero que este capítulo, te haya gustado, nos vemos en el siguiente, un saludo, y muchas gracias. ¡Gracias!